...donde yo sabía que estaba... No, yo vi a ese muchacho... ...muchando esa varilla... ...entonces tú sabes que me muestro... ...un poco solo por aquí... ...incluso que yo iba a pasar... ...el mamulcito... ...de gerente... ...que hay que saber de ese edificio... ...para ver que él... ...mandara limpiar esto aquí... ...entonces de sorpresa... ...me tocó con este muchacho... ...cortando esta varilla... ...ahora ahí dice que fue que lo mandaron... ...que él compró el edificio... ...lo mandó a... ...lo mandó a... ...lo mandó a... ...a chapear insolar... ...entonces lo veo... ...chapeando insolar... ...entonces tiene que empezar por ahí fuera... ...y lo vemos echando varilla... ...entonces... ...me cortó llamar a la policía... ...y llamar a la presa... ¿Esta persona ha venido otra vez aquí? Yo no lo había visto nunca... ¿Entonces qué le dijo allá de ustedes? No, que fue... ...que Sioquín iba a comprar ese edificio... ...que trabaja en plantaciones... ...y para mí ese edificio es de... ...es de la mamulcito todavía... ...y entonces dice que Sioquín de la mamulcito... ...lo compró... ...pero entonces... ...la... ...la idea no es que lo compraran... ...la idea es... ...que si lo mandan a limpiar... ...no a... ...no a muchas varillas... ...entonces... ...porque a mí... ...me han robado demasiado... ...hasta la batería del camión... ...me la han robado de ahí... ...entonces yo... ¿Usted cree que está trabajando ilegalmente? Para mí estaba ilegalmente... ...para mí estaba ilegalmente... ...¿qué le dijo ahorita según un aguacate? No, que... ...coytó un pedacito de varillas... ...para que tumbó un aguacate... ...y luego a la batería... ...por lo menos también... ...entonces ahí tenía... ...por lo menos que pedir permiso... ...pedir permiso... ...que él... ...que iba a... ...a tomar ese aguacate... ...entendí... ...tumbó la varilla... ...y se lleva el aguacate... ...se tumbó... ...más de... ...más de 30... ...o 25 aguacates tumbó... ¿Dónde está ubicada la vivienda? Esto aquí era la Barranquita... ...el número 23... ...de la vivienda mía... ...y esto es aquí... ...frente a plantaciones del norte... ...yo llamé a la policía... ...sí, la policía... ...siempre pasa por aquí... ...pero yo llamé a la policía... ...y llegaron... ...y llamé a la presa también... ...porque es que... ...yo soy víctima... ...de muchos robos... ...que me han hecho... Ok, ¿en nombre es suyo? Vertico Reyes... ¿Usted vive aquí mismo? Sí, yo vivo aquí... ...en el frente de plantaciones... Gracias... ...comando, eso se ve... ...que esa gente... ...por muchos años... ...no va a... ...se llama la Barranquita... ...comando... ...se ve que esa gente... ...por muchos años... ...no va a... ...se llama la Barranquita... ...comando... ...el ...eso es el Seamble... ...ahora estoy llorando con su mamá... ...pero... ...hay algún hombre está pelando... ...y no veo que ha avanzado... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!